Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Que muy lo haces conmigo y no va a haber fecha atrás Porque así es el destino, sentirá la soledad y ese maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Sentimiento, que lo que hay Tú sabes que es amar, por eso quieres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me hace daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras, mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia la teñiste de tristeza Tus mentiras me dejaron, pero te invita el corazón Me hace llorar y yo no lo merezco Y no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejan sanarán Pasando el tiempo, pronto va a llegar el día Que también te haga llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores y te van a lastimar Tú no lo haces conmigo y no va a perder el marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad Y ese maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Qué lindo es el amor Yo me siento enamorado esta tarde Y espero que ustedes también Ay, ay, ay A toda máquina y sin freno La gran banda Va chateando chiquita El chiquito Me sé llorar y ya no lo merezco Y no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejan Salarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirá la soledad Y ese maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Baby Y ese será tu castigo El higaliano Te luciste esta tarde loco Tremendo Para mi gente de Yarumera Ya lo saben Baby Alguien Alguien te va a hacer llorar Otro tema Otro tema Con cariño Para toda esa gente linda Que está gozando